A todas las personas que me siguen a nivel mundial, un saludo cordial. Mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Y nuevamente dándoles la cara como siempre, nuevamente hablándoles y dándoles a conocer qué es lo que quiero hacer para todos ustedes, cambiar su vida desde el preciso momento en que empecemos a trabajar. Ya es hora de que se suscriba a mi canal, que visite mis perfiles en todas las redes sociales. Tengo la descripción de toda mi información abajo de este video. Visite mis páginas web y visite mis tiendas online. Y sepa qué es lo que quiero lograr para ustedes. Amarres de amor, trabajos para la salud, dinero, lo que usted necesite lo puedo lograr. Aquí el único límite es su imaginación. Y recuerde que mi nombre es Francisco Javier Torre García. Y aprovechando el espacio para saludar a todas esas personas que me contactan a nivel mundial, un saludo especial para Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, España, Ecuador y todos esos países de donde me contactan, que donde me pongan umbralos ahorita no voy a poder terminar. Invitados, invitados para esas personas que no me han contactado y que vienen con temores porque han contactado personas que no han dado su solución. Ya es hora de que usted cambie su vida para siempre. Yo tengo en mis manos el conocimiento, el poder, la experiencia y las ganas de cambiar su vida para siempre desde ese preciso momento en que empezamos a trabajar. No se deje meter los dedos a la boca a esa gente que le dice que no, que es que se explotó una vela, que es que tenemos que hacer unas misas y que eso vale más plata y le piden más plata de la que ya le han nombrado. Eso no es así. Una persona profesional sabe qué es lo que necesita, cuánto se va a gastar, cuántos días tiene resultados y tiene absolutamente todo el conocimiento del tema. Así que invitados cordialmente para que se suscriban nuevamente a mi canal. Visita todos los perfiles en las redes sociales y recuerde, hombre, que aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao. Chao, chao.